que se queda con la pelota, ¿va a jugar largo? No, juega corto, sale jugando con Ayala, muy bien, tocando con Brito, le pasaron una papa caliente, pero aguanta muy bien la marca, ahora sí le quitó Paredes, atención que está, ¿por qué no siguió Hidrobo? Le puede pegar Paredes, le pegó gol, ¡Gol de DLG! Nuevamente aparece el número 10, aparece Diego Paredes y marca su tercera Diana en el partido, hat-trick para el 10, 4 tiene DLG, 1 suave para Picar.